Buenas noches, mi nombre es Néstor, soy malduricinista y puedo mostrarles algo diferente a la primera vez aquí. ¿Sí? Si. 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 Bueno, tengo de acuerdo, a las presentes normales, y una de las presentes, ¿cual? ¿Quién? Si. Perfecto, puedes señalar una de las cualquiera, selecciona una, la que tu quiero. ¿Esta no? No. ¿Esta otra? ¿No? ¿Me la dejenme un segundo? ¿Puedo utilizar esto? Esto nada más que un pedazo de papel, pero voy a utilizar para limpiarla ¿te acuerdas? Voy a dedicarla porque me pasa de que, realmente, cuando estoy tomando la data, parece que está susto, no quiero, no quiero ver la data. Perfecto, me detienes un momento. Ahora, a lo mejor usted puede seleccionar alguna parte del suelo. ¿Está aquí? ¿Puede ser una? ¿Aquí no? Perfecto, voy a ponerla de acá. ¿Está bien ahí? A lo mejor usted puede ponerla de acá porque vamos a hacer acá algo interesante. Quiero que todos enfoquemos nuestra concentración en la data. ¿A lo mejor usted puede tomar la data? Tómala, excelente. Téngala ahí. Quiero que todos nos enteramos, ¿no? Uno, dos, tres. Tómala fuerte. Vea, voy a hacer algo, ¿ok? Vea acá. Ahora, un voluntario, ¿quién? Toma. Mira y muéstralo de cámara, muéstralo si está yo. Muéstralo si está yo. Y vota un poco, vota un poco de esto para que vea que sí está yo. Bueno, ahora tengo un regalo, ¿qué les pareció? Bueno, bueno, bueno. Reventarios a la cámara, por favor. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias.